Por primera vez Poncho Herrera habla del rol de Papá Primerizo con el que se estrenó hace dos meses, acabado de estrenar, el ex RBD nos dijo en la Ciudad de México que ser papá es una bendición, así como una experiencia que no ha podido disfrutar al 100% ya que se encuentra trabajando alejado de su familia. Estoy muy contento, estoy muy feliz, estoy muy contento, es la montaña rusa más increíble a la que me he subido y estoy feliz. Sin duda, como bien lo dices, el ser padre es una bendición, pero también el que estuvieses fuera, el que estuvieras en Chicago, esto lo hace un poco más complicado. No, pero al final le encuentras a ese equipo, pero como te dije, es la montaña rusa más increíble y estoy feliz, es lo único que puedo decir, totalmente, muchas gracias. Bueno, Alfonso dijo que espera que su bebé esté grandecito para poder llevarlo a todas partes, como saben le está haciendo la serie Sense 8 que protagoniza y por supuesto le encantaría traerse al bebé consigo, sigo, pero que espera un ratito, está demasiado tierno todavía. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.